Chimo 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 me la lleva a la era Chimo 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 me la lleva a la era Y esa gitana morena Me la tengo que llevar Aunque su madre me ponga La gorra de un dunado Vente conmigo y verá Vente conmigo y verá Mi cariño verdadero Sin cuero, sin parcela Chimo 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 me la lleva a la era Chimo 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 me la lleva a la era Chimo 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 me la lleva a la era Chimo 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 me la lleva a la era Chimo 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 me la lleva a la era Chimo 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 me la lleva a la era La niña de los lunares La niña de los lunares Por un braquito de pao Se va con los lunares Y por eso yo no quiero A Santita no está malo Era con pañe en puntera Y con otro me engañaba Chimo, chimo, chivo, me la lleva a era 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 Y no, y no, y no me la llevo